Bienvenidos a Halo Católico, su canal de oraciones, con la bendición de un nuevo día. Oración de la mañana, católica, de hoy, miércoles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, qué felicidad me das al despertarme cada día. El día de hoy me desperté sintiendo la fuerza de tu amor, y a través de mi ventana ya escucho los sonidos matutinos de la naturaleza, y veo sus reflejos que plácidamente despiertan mis sentidos. Señor, que mi boca te alabe día y noche. Permite que mi corazón palpite de amor por ti. No me dejes solo este día, porque cuando te tengo cerca, encuentro tu fortaleza que me ayuda a seguir en tus caminos de santidad. Y si caigo, Señor, levántame y dame tu perdón, para renovar mis intenciones, porque quiero ser digno de ti, y buscaré llevar la vida de acuerdo a tus mandamientos. Tú sabes, Señor, que soy imperfecto y que en mis errores habitan mis pecados. Señor, ayúdame a buscar la perfección en tus palabras divinas, porque quiero ser un digno hijo tuyo, y que siempre estés orgulloso de mí. Glorioso Señor, Padre Todopoderoso, deseo que hoy bendigas también a mi familia, y a todos los que tienen seres amados a su alrededor, para que tú seas su protector y su estandarte. Toca nuestros corazones con tu grandiosa bondad, para que todo lo que tengamos que resolver, lo hagamos siempre con tu corazón bondadoso, y evitemos la ira y la traición con nuestros semejantes. Reflexión de San Mateo, versículo 24, 42 al 44 Velad, pues vosotros, ya que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estad ciertos que si un padre de familia supiera a qué hora le había de asaltar el ladrón, estaría seguramente en vela, y no dejaría minar a su casa. Pues asimismo, estad vosotros igualmente apercibidos, porque a la hora que menos penséis, ha de venir el Hijo del Hombre. Jesucristo bondadoso y misericordioso, permite que cada día de nuestra vida, estemos alerta y preparados, para que cuando el ladrón quiera entrar a nuestra casa, no encuentre hueco abierto por el que pueda pasar. Jesús, que ni siquiera exista una franja pequeña, por la que pueda hacernos daño, a nosotros y a nuestra familia. Que tu protección sea un escudo de gran magnitud, el cual sea imposible de traspasar, y que sea nuestra muralla y fortaleza, y el bastión que nos aparte del enemigo. Así también, Señor misericordioso, permite que nuestra alma esté en gracia, siguiendo tus mandamientos al pie de la letra de tus sagradas escrituras, para que cuando sea tu venida, al final de los tiempos, nos encuentres listos para recibirnos en el seno de tu gloria. Que esta mañana que despierto también, despierte mi alma a tu llamado. Ayúdame a estar siempre preparado, y que mis acciones estén llenas de bondad y caridad para el más necesitado, y que mis ojos no sean indiferentes con el desválido y con el que sufre. Dame el don de la compasión, para ofrecerles consuelo. Y así, Señor mío, estar en vela para la hora en que tú desees venir por mí, y me permitas disfrutar de la vida eterna a tu lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dones del Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, Tú que eres fuente de todos los dones buenos, te invocamos de la forma más humilde, para que derrames tus dones sobre todos nosotros. Danos el don de la sabiduría, para así poder discernir entre la verdad y el error, y para reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Danos el don del entendimiento, para así poder encontrar y comprender sabiamente la palabra de Dios y todas las verdades de nuestra fe. Danos el don del consejo, para que podamos aplicar la prudencia y tomar decisiones sabias en todas las situaciones que se nos presenten. Danos el don de la fortaleza, para que podamos tener el valor y la determinación para superar las dificultades y tentaciones del enemigo. Danos el don de la ciencia, para que podamos conocer la creación divina en la naturaleza, y así podamos comprender el mundo que nos rodea. Danos el don de la piedad, para que podamos amar a Dios y a nuestro prójimo con todo nuestro corazón, y servirles con gran compasión y fidelidad. Danos el don del temor de Dios, para obrar con la santidad de Dios, y que podamos vivir con reverencia y respeto a su divinidad. Te pedimos nos concedas, Espíritu Santo, estos siete dones, pues sólo así podremos crecer en santidad, y servir al reino de Dios, dando testimonio de la grandeza, de la misericordia de Cristo nuestro Señor. Amén. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud del alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y si aún no recibes nuestras oraciones, sólo tienes que suscribirte aquí en este canal, Halo Católico, y seleccionar la campanita de notificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!